Obras en Zamora, Chinchipe. La inauguración de los tramos viales Paquilla, Dorado y Caicí Misurmi, proyectos que conectan a los cantones Sentinela del Cóndor, Paquilla y Nangaritza al desarrollo productivo y al anillo vial del país. Esta obra, que estuvo retrasada casi un año por la resistencia de la Prefectura a entregar los estudios, ya es una realidad gracias al trabajo del Gobierno Nacional. Los proyectos viales Paquilla, Dorado y Caicí Misurmi tuvieron una inversión de 3.2 y 7.3 millones de dólares, respectivamente, que fueron financiados con las regalías anticipadas del proyecto Minero Mirador. El ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, destacó el papel de Ecuador Estratégico, EP, que en Zamora, Chinchipe ha ejecutado 178 proyectos que ascienden a un total de 106.9 millones de dólares. Ecuador Estratégico ha ejecutado 1.209 proyectos a escala nacional, con una inversión cercana a los 943 millones de dólares, gracias a los recursos de los excedentes petroleros y mineros.